Muy buenas tardes, rozando ya las noches. Quiero saludar al presidente de las Cortes de Castilla y León, al vicepresidente y a los consejeros del Gobierno de Castilla y León, al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León y, por supuesto, a los patrocinadores y a los colaboradores. Gracias, queridos Alberto y Luisa. Como siempre, enhorabuena un año más por esta celebración de estos premios que ponen en valor lo que significa la empresa en Castilla y León. Cuando bajaba estas escaleras, iba saludando a tantos y tan buenos amigos, me daba cuenta de que la empresa ha tenido un gran pasado en Castilla y León, tiene un magnífico presente y, sobre todo, lo que tiene es muchísimo futuro. Por tanto, como digo, Alberto, Luisa, muchas gracias por estar presentes y estar pendientes de la actividad empresarial en Castilla y León. Bueno, también quiero hacer un reconocimiento a estos 15 años, reconociendo a nuestros mejores empresarios y ayudando también a conocer lo que se hace en Castilla y León, de lo que tenemos que sentir profundo orgullo, porque tenemos muchas muy buenas y variadas empresas que son líderes en España y en el mundo entero en algunos casos. Quiero empezar precisamente por vosotros, los premiados que aquí representáis a lo mejor y más granado de la comunidad de Castilla y León. Empiezo por Recoletas Red Hospitalaria, uno de los grupos hospitalarios más importantes a nivel nacional y el líder, desde luego, en Castilla y León. Y un premio que entiendo que también es un reconocimiento a todos los trabajadores del sector sanitario de nuestra comunidad que tanto y tanto han peleado por proteger nuestra salud. También quiero felicitar a Tecozán, un ejemplo de adaptación y evolución a la economía globalizada. Creo que, después de haber visto el vídeo, tenemos que entender que la internacionalización no es una opción, es un compromiso con el día a día de ellos y de muchos de los que estáis aquí. Al grupo Andrés, Eustaquio, que voy a decirte un reconocimiento a tu trabajo, a tu tesón, al de tus hijos, al de tantos años. La verdad es que eres un visionario que pasaste de vender neumáticos en una tienda de Salamanca con 14 años a ser ahora mismo uno de los distribuidores más importantes de neumáticos del mundo entero. Empresa líder Castilla y León, en España, en la península ibérica. Creo que los distribuyes ahora por medio mundo y, bueno, se ha también significado el compromiso con la tierra, con tu tierra, con mi tierra. Tevitec, que tuve la oportunidad de estar hace tan solo unos días viendo las instalaciones y comprobando los proyectos de futuro que tiene este grupo líder y que apuesta por la sostenibilidad y la innovación, que es un proyecto, sin duda, de futuro, como os explicaba, pero liderando desde el Bierzo, desde la provincia de León, sin ningún tipo de complejos, el mercado mundial de paneles de vidrio, planos y curvos, como se puede comprobar cuando a uno se les visita. También al grupo Antolín, al que resulta imprescindible mencionar cuando hablamos de la industria auxiliar de la automoción tan importante en Burgos, tan importante en todo el ecosistema empresarial de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, que hace que seamos, la comunidad autónoma de Castilla y León, líderes en automoción en toda España, que seamos una tierra de referencia cuando hablamos de automoción. Y gracias a ese modelo de negocio sostenible que tiene el grupo Antolín, en el que esa responsabilidad social y esa apuesta por la innovación hace que estén en un lugar destacado dentro del ámbito empresarial de la automoción. Silver Storm, impulsando el uso de la tecnología y también convirtiendo la transformación digital en lo que tiene que ser una oportunidad de futuro para aumentar la competitividad en estos tiempos tan globalizados y también tan complejos y, por qué no decirlo, tan convulsos. Al grupo BlaBlaBla, una muestra de juventud. Y que la palabra juventud no quiere decir, desde luego, lo que son capaces de hacer, de apostar, de empujar, de innovar en un sector como el de la hostelería, siempre atentos a las nuevas tendencias y siempre dispuestos a aprender de los mejores. Y, muy especialmente, mi felicitación a Carlos Tejedor, el presidente del grupo Tejedor Lázaro, premio honor en esta edición, que nos ha expuesto los valores de sus padres con todo sentimiento y un reconocimiento a su mujer y a su hija que nos ha emocionado a todos. Un referente de las mejores cualidades que caracterizan al sector empresarial, a las mujeres y a los hombres que se dedican a la empresa, trabajo, capacidad de sacrificio también y, por supuesto, ese esfuerzo de superación continua que nos ha sido relatando en tu intervención. Algo, para mí, muy importante que reflejan todas estas personas, todas estas empresas, es un compromiso inquebrantable con la tierra, un compromiso inquebrantable con Castilla y León. Desde luego, vuestro amor por nuestra tierra, la de todos, es algo que a mí, desde luego, me llena de orgullo y de satisfacción. Y viviendo con ilusión cada día, poniendo, Carlos, pasión en todo lo que haces, porque yo creo que es lo que refleja o en lo que consiste ser empresario y ser emprendedor. Por todo ello, en mi nombre, en el de todas las personas de Castilla y León, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Quiero deciros que, desde el Gobierno de Castilla y León, estamos volcados profundamente en la recuperación económica y social. Es nuestra mayor prioridad. Yo creo que haya tantos miembros del Gobierno regional, y especialmente los dedicados al área económica, pone bien a las claras nuestro compromiso con el sector empresarial. Hoy creo que se puede decir sin ningún tipo de euforia ni exceso de optimismo Castilla y León, estamos en la senda de la recuperación. Porque cuando uno analiza los datos y cuando, sobre todo, escucha a los analistas los datos que nos trasladan, nos estamos dando cuenta que estamos en unas cifras pre-COVID en todos los ámbitos. Los datos del ECIL, que está la consejera de Empleo de ayer, pone bien a las claras que el paro bajó por primera vez en un mes de octubre en toda la serie histórica. También somos la tercera comunidad autónoma en donde más bajó el paro y, además, hubo más de 5.000 afiliaciones a la Seguridad Social. Y, además, si recordamos los datos de la encuesta de población activa de hace unos días, tenemos que recordar que tenemos casi un millón de ocupados, 997.000 ocupados. Hace dos años estábamos en un millón de ocupados, es decir, estamos en una situación similar a hace dos años, por tanto, una situación de cifras pre-COVID. Además, esa misma encuesta de población activa hablaba de una tasa de paro en torno al 10%, cuatro puntos y medio menos que la media nacional, que también pone en valor el trabajo que estamos realizando todos en Castilla y León por no solo mejorar desde un punto de vista cifras absolutas, sino también en términos comparativos por esforzarnos y por hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que estos buenos datos de empleo lo que ponen es de manifiesto, lo que son testigos es de la recuperación económica en la que estamos trabajando y caminando todos. Pero es verdad también que creo que comparto la preocupación del sector empresarial por la falta de certeza en distintos ámbitos. Yo creo que hoy más que nunca los empresarios necesitáis certezas. Necesitáis certezas cuando hablamos del IPC, de la reforma laboral, de los costes laborales. El Gobierno de España tiene que tomar medidas eficaces para luchar contra la subida de la tarifa de la luz, que hace que las empresas pierdan competitividad y se ataque duramente a los bolsillos de las familias y de las personas de toda España y también, por supuesto, de Castilla y León. Esa subida de la energía hace que suba el IPC y que lastre la recuperación por la que estamos caminando en Castilla y León. Creo también que la reforma laboral, de la que tanto se habla y tampoco se concreta, debe contar con el aval del diálogo social. Y el diálogo social son los sindicatos, pero también son los empresarios, los representantes de los empresarios. Y las subidas de las cotizaciones no se pueden plantear sin un consenso, porque eso perjudicaría claramente al crecimiento económico, a la creación de empleo, perjudicaría a los empresarios y también a los trabajadores. Me gustaría hablar también de la política fiscal. Creo que hay que adoptar en estos tiempos una política fiscal moderada. Es lo que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León, porque es bueno para la recuperación económica, es bueno para las empresas, es bueno para las familias. Fíjense, en los presupuestos que acabamos de… el proyecto de presupuestos que acabamos de aprobar hace tan solo una semana, las bonificaciones fiscales calculamos en torno a 509 millones de euros que van a beneficiar directamente a los bolsillos de las personas, de las familias, de las empresas de Castilla y León. Creo que hay distintos estudios en los que se sitúa a Castilla y León como la cuarta comunidad autónoma con una competitividad fiscal más favorable, después de Madrid, después de la comunidad autónoma vasca, que tiene una fiscalidad especial y también de la comunidad canaria, que también tiene una fiscalidad especial. Y en esta línea van los presupuestos que, como decía, hemos aprobado en el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno de hace una semana para el año 2022 y que acabamos de presentar. Son unos presupuestos sociales, son unos presupuestos inversores y, sobre todo, que queremos hacer una apuesta por la reactivación económica, tiene una fuerte carga para esa activación de la economía y de apoyo al sector empresarial. Son los más altos de nuestra historia, 12.835 millones de euros. Y están centrados en las familias, están centrados también en las empresas en el desarrollo de los territorios. Y queremos, dentro del ámbito de lo que es el sector empresarial, volcarnos en la sostenibilidad, por un lado, en la modernización de nuestra economía, por otro, en la digitalización, en la innovación, en la industria 4.0, en la ciencia, en la tecnología. Nos parece imprescindible. Pero también estamos apostando por más actividad y por la industrialización y el crecimiento de empresas. Y aquí hemos previsto en torno a unos 2.000 millones de euros aproximadamente para promover la actividad económica en nuestra comunidad autónoma y también desarrollar políticas de empleo con una subida en torno al 26%. Nos parece, en estos momentos, que el esfuerzo que podemos hacer desde la Administración pública, desde el Gobierno de Castilla y León, es imprescindible. Quiero destacar los 483 millones de euros para apoyar con ayudas directas a las empresas que se instalen en Castilla y León, que quieran crecer en Castilla y León y que quieran innovar en Castilla y León. Son ayudas que están a vuestra disposición, que están a vuestro alcance. Y una vez aprovechado este atril, quiero invitaros también a participar y que os aprovechéis de esas ayudas que pone a vuestra disposición desde el Gobierno de Castilla y León. Yo quiero decir que todos contamos con vosotros como vosotros tengáis claro que podéis contar con el Gobierno de Castilla y León. Finalizo ya. Desde la Junta de Castilla y León continuamos con el cambio que iniciamos a principio de legislatura para transformar esta comunidad. Un Gobierno en el que estamos empeñados en modernizar Castilla y León, en el que estamos apostando claramente por el progreso y por las oportunidades de futuro aquí en nuestra tierra, en Castilla y León. Una tarea que es ambiciosa, pero estoy convencido que es posible, que es real. Y sin duda, para la que os necesitamos a todos los que estáis aquí representando a todo el sector empresarial de nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.